Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy Después de muchos días, como ya os comenté en el último vídeo que he tenido mucho lío de cambio de piso he dejado el almacén que tenía aquí en Mataró he cambiado de coche, he vendido la moto bueno, ha sido un montón de cosas que han coincidido en un periodo muy corto de tiempo por eso me he estado todo este mes, mes y medio sin subir ningún vídeo pero ahora que ya está la cosa, bueno ya veis, aquí en mi nuevo piso tengo un despacho cosa que en el otro no tenía por eso he dejado el almacén, porque ahora como toco género más pequeño pues no me hacía falta tener tanto sitio para guardar género entonces ahora la idea, ahora que ya estoy aquí y ha pasado todo el temporal este de acontecimientos pues miraré de hacer un vídeo a la semana, prometido porque si no, no tiene sentido porque mucha gente me dice, hostia, que te pasa tío, que no subes vídeos que llevas mucho tiempo sin decirnos nada sobre todo los que me veis más a menudo y bueno, quiero coger el compromiso con vosotros de como mínimo hacer un vídeo a la semana bueno y aprovechando ya que estoy haciendo el vídeo pues os enseñaré algunas piezas que de hecho durante este tiempo he ido acumulando ya con la idea de tener material para próximos vídeos de monedas, de lingotes, etcétera, etcétera como veis en el piso donde vivo ahora donde vivo yo con mi mujer y mis dos hijos lógicamente tengo una habitación como ya os he dicho, para mí y para mis cosas o sea que ahora muchísimos de los vídeos que vaya a subir pues los grabaré desde aquí no como antes que tenía que ir con el coche y grabároslo desde la montaña de donde tuviera tiempo para grabároslo o sea que ahora la idea es en esta habitación que ya os la enseñaré, que es muy pequeñita pero por lo menos me permite, como ya veis, tener aquí los cuatro cuadros que cada vez compraré y vendé en menos cuadros porque, bueno, por cosas de la tendencia que también haré otro vídeo para explicaros y me centro más en cosas muy pequeñitas de arte oriental porque ahora veo que es lo que tiene más o menos salida pero sobre todo cosas que no me obliguen a tener almacén que no me lo encarezca mucho en transportes y en envíos, sobre todo la habitación esta es pequeñita pero bueno, para tener el ordenador que lo tengo aquí enfrente para guardar mis cuatro cosas pues me es suficiente lo que sí que sé que os gustará un montón son las vistas mirad mirad que vistas más guapas de todo Mataró esto es media vida cojonudo, me encanta como veo que lo más demandado en el canal que los vídeos que más os gustan son los que tienen que ver con la inversión en metales plata, oro, etc. pues, y a mí también es de lo que más me gusta lógicamente porque, como siempre os digo quizá no es una manera de ganar dinero sobre todo si lo miras a corto o medio plazo a largo plazo quizá sí pero más que nada es una manera cojonuda de ahorrar porque la misma cantidad hoy en dinero físico, en dólares, en pesos, en euros y en plata si guardáis las dos mismas cantidades de dinero dentro de 20 años el dinero valdrá muchísimo menos de lo que valía cuando tú lo guardaste y la plata valdrá muchísimo más entonces, como ahorro, te aseguras el tiro de que la tendencia siempre es a la alza a largo, larguísimo plazo, me refiero pero bueno, volviendo al tema del oro y la plata la inversión, los lingotes que es el tema que os gusta para los vídeos he ido acumulando no muchos, pero tengo para hacer unos cuantos vídeos de enseñaros diferentes medidas diferentes fabricantes de lingotes tanto de plata como de oro de oro, muy pequeñitos de plata, quizá alguno un poco más grande pero estos me hicieron mucha gracia porque ya veis que medidas ahora os las enseñaré de cerca estos son lingotes de plata fina pero engarzados para hacer colgantes de un peso, pues lógicamente muy pequeñito pero realmente son lingotes entonces ahora os los quería ahora os los mostraré de cerca para que veáis pues la mínima expresión de un lingote de inversión bueno, empecemos por este que es el que nos da más información como veis tiene la forma de lingote un lingote vertido a mano hand poured y aquí nos da pues la información necesaria 999 milésimas plata fina 12 gramos no nos dice el fundidor no tiene ninguna marca con lo que puede seguramente esté hecho por algún joyero por encargo vamos a mirar si pesa los 12 gramos que nos indica 12 porque esta báscula solo marca de 1 en 1 bueno, como ya os digo la báscula es tal al pesar de gramo en gramo pues lógicamente tiene un margen de error pero ya veis que está bastante en lo cierto de los 12 gramos de plata fina y estos dos no he averiguado aún la verdad que tampoco me lo he investigado mucho esta marca de qué fabricante es como veis abajo nos marca el 9999 la pureza pero en el otro lado es totalmente liso y no nos da ninguna pista ni de peso ni de fundidor como veis lleva la argolla para colgarlo al cuello pero no no nos indica el peso vamos a mirar 18 gramos es un peso un poco raro porque que yo sepa no coincide ni con media onza ni con ningún otro tipo de peso diferente al al de los gramos que podrían ser 25 10 18 es un peso un poco extraño bueno si sabéis por qué si alguien sabe el por qué este peso y me lo quiere decir abajo en comentarios pues se lo agradeceré como veis de estas tengo dos dos exactamente iguales 18 y 18 o sea están hechos expresamente que pesen 18 bueno ya veis aquí los lingotes de plata más pequeños que he tenido nunca de 12 gramos y dos de 18 bueno amigos pues ya habéis visto una manera de aparte de tener vuestra mini inversión en plata pues poder lucirla lo puedes llevar colgada al cuello con una cadenita de plata pues tiene que quedar perfecto creo recordar que los lingotes de plata más pequeños que he tenido nunca de plata de oro como ya veréis tengo de muchísimo más pequeños pero claro el oro en muy poco peso tienes mucho más dinero pero en plata no recuerdo haber tenido nunca de 12 y de 18 gramos bueno amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy agradeceros de antemano la paciencia que habéis tenido por todo el lío que he pasado de mudanzas y compras de furgonetas y venta de motos y alquiler y dejar el almacén etc o sea ha sido un mes y medio de muchos cambios ahora ya estoy aquí tranquilo y como ya os he dicho antes os prometo que ahora mínimo un vídeo a la semana no me quiero comprometer a más que procuraré que sea más pero como mínimo haré uno a la semana y daros las gracias por la paciencia que habéis tenido todo este tiempo y y nada como siempre os digo muchísimas gracias a todos un fuerte abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima